Este programa es presentado por Bumper Dog, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Y a esta hora también tenemos a Susi Trutti Ella es vocera del aeropuerto internacional De la ciudad de Miami Sabemos que por lo menos un centenar De vuelos han sido cancelados Queremos saber cuál va a ser la actividad O la ausencia de actividad Si se va a cerrar el aeropuerto Y eso cuándo va a ocurrir Susi, muchas gracias por estar con nosotros Aquí en el Venezolano TV y bienvenida Gracias Carla Bueno, el aeropuerto siempre se mantiene abierto Lo que se cancelan son los vuelos Cuando la velocidad de los vientos Llegan a 35 millas por hora Los aviones no están al aire Y entonces cuando los vientos llegan A 55 millas por hora Se hace una evacuación de la torre De los aviones Entonces, aunque el aeropuerto esté abierto A partir de mañana al mediodía No van a haber vuelos Entrando o saliendo del aeropuerto Sí, esa medida ¿Hasta cuándo se va a mantener Susi? Hasta el viernes por la mañana Ya cuando las condiciones Del ambiente estén más calmados Que los vientos no estén altos Nosotros estimamos Basado en la información que hemos recibido Que a partir de las 8 de la mañana Las actividades y los vuelos Deben empezar otra vez en el aeropuerto Sí, pero hago esta pregunta Porque imagino que ustedes también Están en coordinación Con los aeropuertos de toda la costa Porque hay otros estados Que también están bajo La amenaza del huracán Y ningún vuelo Va a salir hasta uno de esos terminales Sin que haya esa coordinación ¿Sabes de alguna manera Si esa ruta La ruta hacia el norte Incluye otras restricciones No solo para el aeropuerto internacional De Miami? Bueno, nosotros hemos hablado Con nuestros socios En los aeropuertos A través de la Florida En Orlando En Tampa En otras ciudades Aquí en el estado Para coordinar Porque como El huracán va a afectar El estado de la Florida Para estar seguros Que estemos al tanto Muchos de ellos Van a ser Más o menos lo mismo Que nosotros Van a estar constantemente Dictación sobre el huracán A ver en qué dirección Va a ir Y entonces, claro Todas las aerolíneas Que manejan su agenda De los vuelos Ellos están en contacto Con sus socios En otros estados A través de la costa Este del Estados Unidos Claro Te pregunto también Con la coordinación Que se hace Junto al Centro Nacional De Huracanes Porque el profesor El meteorólogo Que estaba con nosotros Acompañándonos Durante la primera hora Nos decía Que en el reporte De las 11 de la noche Y todavía En el de la mañana De mañana Es que van a tener Quizás una certeza Sobre cuál es la ruta Que escogió Matthew Y si va a llegar El centro De ese huracán A tocar tierra O solo nos va a pasar Por el costado Dependiendo de eso El huracán Podría quedarse con nosotros Más allá del viernes Eso ustedes también Por supuesto Lo van a estar monitoreando Y quizás la medida Del viernes Al mediodía O de la mañana Podría extenderse ¿No? Nosotros estamos Constantemente En contacto Sobre todo Lo que tiene que ser Con el ambiente Y con el clima Porque sí Cambia por momento Y para nosotros De verdad Tiene que ver Con los vientos Continuos Si los vientos Continuos Son de 35 millas Por hora O más alto Las aerolíneas No vuelan Sus aviones Entonces para nosotros Ese de verdad Es lo que va a determinar Si las aerolíneas Y los aviones Van a salir O van a llegar Al aeropuerto Entonces claro Que sí Tenemos que estar Al tanto Con todo lo que está Pasando Constantemente Que esto cambia Susi ¿Ha habido Algún accidente En esta historia De huracanes Que han azotado Al sur de la Florida Algún accidente Vinculado A una A una ruta Desde el aeropuerto Internacional De Miami O eso jamás Ha sucedido Por las medidas De prevención Que se han tomado Que nosotros Esemos Yo no estoy Al tanto De ningún tipo De accidente Eso te puedo decir Por mi parte No sé si algo Ha sucedido Nosotros sí Estamos La prioridad De nosotros Va a ser La seguridad De todos los pasajeros Y la seguridad De todo el mundo Que trabaja Que vive aquí En esta comunidad Para nosotros Eso es la prioridad Por eso nosotros Como aeropuerto No vamos a Hacer ninguna decisión Que no tome La seguridad De las personas En cuenta Entonces nosotros Siempre No solamente Con el equipo Que trabaja En el aeropuerto Con los turistas Con las personas Visitando Los empleados Tienen la seguridad Es la prioridad ¿De qué manera Se ha visto afectado El aeropuerto Internacional De Miami Con este tipo De fenómenos naturales En cuanto a las pérdidas Susi Porque es una actividad Que recibe A miles Millones De visitantes Una cantidad De aerolíneas Que además Representan A todo el mundo En términos De pérdidas Económicas Ustedes han hecho Un pronóstico Basado por supuesto En la experiencia Pasada En este momento No Porque todavía Es muy temprano Para nosotros Es más Hacer Que todas Las operaciones Regresen A normalidad Lo antes posible Claro Las decisiones Esas Tienen que tomar Las reuniones También Porque ellos Son Vamos a decir Los inquilinos Principal Del aeropuerto Entonces Ese tipo De información En el conmigo Todavía Muy temprano Hasta que no terminemos De verdad No vamos a tener idea Quería preguntarte También sobre Las personas Que deciden Dormir En el aeropuerto Eso va a ser posible Porque si se da El retraso De uno de esos vuelos Y la persona No quiere pagar hotel Es frecuente Es prácticamente De rutina Cotidiano Ver a los pasajeros Dormir En los asientos De espera Del aeropuerto El aeropuerto Es un lugar seguro Para estar O ustedes No lo van a permitir El aeropuerto No es un centro De evacuación Es un negocio Y todas las aerolíneas Ya se han puesto En contacto Con todas las personas Que tienen vuelos Que van a salir Desde ayer Se han puesto en contacto Con todas las personas Que tienen los vuelos Para hoy día Para mañana Para cambiar Sus vuelos Entonces Si hay alguna persona Que por cualquier razón Este ahí Nosotros les vamos a recomendar Que vayan a un centro De evacuación Que esté cerca Del aeropuerto Para que estén En un lugar seguro Porque Es para la seguridad De ellos Que estén En un lugar Que está Vamos a decir Equipado Para hacer eso Si nosotros Como aeropuerto Siempre tenemos personas Pero queremos Que las personas Estén seguros En un centro De evacuación Propio Susi ¿Cuántos huracanes Le ha tocado vivir? ¿Perdón? ¿Cuántos huracanes A usted en lo personal A ti en lo personal Te ha tocado vivir En esta ciudad? Bueno El que vive O trabaja En el sur De la Florida Está bien Conocido Que las tormentas Van a pasar Por ejemplo En el 2005 Tuvimos Los huracanes Katrina y Wilmot Que afectó Claro A todo aquí En el sur De la Florida Pero también Hay tormentas Las tormentas Normal y corriente Que suceden Todos los días Que hay mucha lluvia Hay viento Eso pasa también Eso afecta Las operaciones Pero y claro Por eso nosotros Un huracán Una tormenta tropical Lo lleva A un nivel diferente Pero nosotros Siempre estamos Al tanto De lo que está pasando Con el clima Susi ¿Cuál es la mejor manera De saber La información actualizada De estar en contacto De la suspensión O no De los vuelos Dentro del aeropuerto Internacional de Miami ¿Alguna página web? ¿Alguna aplicación? ¿Algún teléfono Al que se pueda llamar? Claro Pueden seguir En la página De Twitter Del aeropuerto Que es Aproa iFlyMIA O pueden ir A la página De internet De nosotros Que es Miami Airport Punto com O pueden ponerse En contacto Directamente Con su aerolínea Para estar al tanto De la agenda De cualquier manera Así pueden averiguar La información Más al tanto Susi ¿A qué hora Del día De hoy Por ejemplo O de mañana El aeropuerto Puede emitir Un nuevo informe? Va a depender Del centro de huracanes ¿Cierto? Bueno Nosotros todavía Vamos a estar operando Si van a haber Algunos vuelos Que van a salir Del aeropuerto Por la mañana Pero ya A partir del mediodía Ningún vuelo Va a salir O entrar del aeropuerto Y otra vez Y otra vez Las personas Deben llamar Sobre línea Para confirmar Que si tienen Un vuelo Mañana Por la mañana Que todavía Está a tiempo Susi Muchísimas gracias Por esta conversación Por esta entrevista Para el Venezolano TV Ha sido muy Muy amable Gracias Carla Que tengan buenas noches Igualmente para ustedes Susi Trudy Nos acompañaba Como vocera Del aeropuerto Internacional De Miami Lo que queremos Es que usted Tenga la información Completa Para que se sienta Tranquilo Para que Mientras más Conozcamos Lo que está Por ocurrir Pues más Relajados De alguna manera Vamos a sentirnos Y eso es lo que Hace la información Y sobre todo Si la ve aquí En el Venezolano TV Vamos a hacer una pausa Y en segundos Volvemos Buenas noches